¿Qué pasa? Dime. Señora Bajar, hay una respuesta de los servicios sociales de Afión. Ninguna bebé fue adoptada en 1978. Solamente dos varones. Está bien, gracias. Sigue buscando, ¿de acuerdo? Te lo agradezco. Bienvenido. ¿Pasa algo? Claro que sí. No dejaré que nadie separe a mi familia. En especial tú. No tengo contacto con su familia. Ni siquiera sé de qué está hablando.